Hola, ¿qué tal? Yo soy Ani. Sean bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a ver qué hacer cuando nuestro iPhone no enciende ni carga. Lo primero que deberíamos de observar es que nuestro cable y nuestra entrada de nuestro iPhone estén correctas. Si vemos que nuestro cable no funciona correctamente, podríamos intentar con otro cable que sea obviamente compatible para la carga de nuestro iPhone. Así mismo, revisar también el enchufe, la cajita en donde nosotros estamos conectando el cable ya sea original o este cable que es 100% compatible para la carga de nuestro iPhone. En dado caso de que nuestros cables sí funcionen y lo hayamos también probado con otro dispositivo, entonces vamos a probar con la siguiente opción que es forzar el reinicio de nuestro iPhone. Esto obviamente para las personas que tienen nada más el problema de carga. Si tienes el problema de que no prende, ya lo veremos más adelante con las otras opciones. Vamos a forzar el reinicio presionando el botón de encendido hasta que se apague por completo nuestro iPhone. Una vez que ya esté apagado por completo, vamos a volver a intentar prenderlo y verificar así si este ya está cargando correctamente. Vamos con la siguiente opción, si a ti no te funciona el iTunes, entonces vamos a intentar con este siguiente programa. Recuerda el enlace en la descripción del video. Este lo puedes descargar tanto para Windows, así también para tu Mac. En este caso vamos a verlo para Windows, le vamos a dar en descargar y ya aquí nos va a dejar la ventana del instalador. Una vez que ya termine, le damos en iniciar. Como ven, esta es la interfaz del programa. Aquí nos están dando esta opción para empezar de inmediato. O podemos elegir entre estas opciones, por ejemplo, entrar en modo de recuperación, salir de modo de recuperación, restablecer el dispositivo y aquí nos está dando la opción para restablecerlo de fábrica, ya sea con estas dos opciones más. En este caso, lo que nos importa en este momento es resolver este problema de cuando no enciende o no carga. Por lo que vamos a darle a este botoncito verde para empezar. Aquí nos están diciendo los posibles errores los cuales puede reparar este programa. Como ven, es una lista bastante amplia. Vamos a darle en reparar ahora. Ya nos va a dejar aquí estas dos opciones, que es la reparación estándar y la reparación avanzada. En el caso de la avanzada, es reparar problemas más graves del sistema iOS cuando la reparación estándar, en este caso esta de acá, falla. Pero con esta opción vas a perder todos tus datos. Por lo que la que te recomiendo es esta que está aquí, la reparación estándar. Podemos darle en este botoncito de acá o en este botoncito azul para reparación estándar. Aquí abajo nos está diciendo algunas notas importantes antes de darle en reparación. Ya aquí nos está dando los pasos a seguir en dado caso de que el programa no reconozca nuestro iPhone. En este caso vamos a conectarlo. Ya en nuestro dispositivo nos va a aparecer si confiamos en esta computadora. Ahora le vamos a dar en confiar y en nuestro programa nos va a indicar la versión disponible para poder descargar. Aquí nos está indicando la ruta en donde se va a guardar. Si ustedes ya tienen descargado el que le desean poner, le van a dar aquí en importar y van a ir a la carpeta en donde tienen la descarga. De no tenerla, entonces vamos a darle en descargar. Aquí ya nos está dando otra opción para en dado caso de que falle la descarga, ya le daríamos en haz clic aquí para descargarlo directamente desde el navegador. Como se dan cuenta es la misma versión que está descargando desde el programa como desde el navegador. Y en este caso desde el navegador lo hizo mucho más rápido, por lo que vamos a parar ya aquí esta descarga. Le vamos a dar en detener. Volvemos a esta ventana, le damos en importar. Buscamos la descarga. Y por último inicia reparación estándar. Al hacer esto ya nos va a dar aquí las opciones para poder utilizar este programa. Y ya va a comenzar con la reparación estándar. En este caso es la que elegimos. Y aquí ya no vamos a mover absolutamente nada. Hay que seguir aquí las recomendaciones que nos indica para que nuestro dispositivo, como aquí dice, no se convierta en un ladrillo. Y vamos a revisar que nuestro teléfono ya ha encendido y así mismo también que ya está cargando. Ok amigos y bueno, hasta aquí con este video. Dale manita arriba si este video te gustó. Compártelo con tus amigos y familiares. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Recuerda que yo soy Annie. Que tengas un hermoso día, tarde o noche. Adiós.